Hola a todos, soy Don PJC y esto es Escuela de Vuelo de San Andreas ¿Qué más me lo he dicho? Pero bueno, aterrizaje en ciudad Así que nada, vamos a ver qué tal se nos está esta Escuela de Vuelo de San Andreas Con este aterrizaje en ciudad que bueno, vamos a ver... A lo mejor aterrizamos en un edificio, no lo sé A ver, aterrizaje en ciudad, aquí tenemos el clima aprendiz Vale, dice que va a probar nuestra técnica de vuelo en diferentes condiciones O sea, ¿qué pasa? ¿Va a llover más? Porque ahora está lloviendo tela Porque si dice en adversa significa... Vale, pues esto parece bastante guay Así que nada, vamos a hacer el monge un poquito Aunque gira un poquillo lento la verdad Pero bueno, la verdad es que está guay Fijaos las nubes que es negras, chaval Y todo, chavales, hay rayos y todo Yo creo que esto, la verdad, no sé si subirá mucho Pero bueno, a ver, voy a intentar, voy a probar una cosa No, 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 no Sube, 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 sube Vale, chaval Lo que quería era hacer una... un rosco de esto No, girar... ya sabéis, ¿no? Un 360 Así que bueno, la verdad es que este avión no sirve para ello Pero bueno, la verdad, si... esto la verdad es que es una tontería Así que bueno, tampoco es que... Seguramente lo que va a ser complicado va a ser el aterrizaje Que verá, es que con todas las farolitas que hay Con no sé qué, yo no sé, como no sea una... Ah, en serio, ahora qué pasa, que me explotan los... Ah, amigo, vale, esto ya se maneja diferente Aunque tampoco es que cueste mucho Pero responde como más lento, ¿no? Eh, sí, la verdad es que sí Chaval, sí, 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 sí Sí que responde más lento Vale Pues nada... ah, mira, aterrizaje a la playa, dice Vale, pues nada Ah, entonces, vale, entonces el aterrizaje tampoco creo que va a ser muy complicado Espero Chaval, no veas si está lloviendo, ¿eh? Madre mía Y el humo La verdad es que... debería haberme caído ya Pero... Tu otro motor... eh, vale Guau, chaval, qué rayaco, ¿no? Ah, mira, ahí lo veo, ahí lo veo Vale, pues tendremos que llegar justo, ¿no? Supongo Así que nada, venga, vamos a... Aterrizar Aterrizar Llegamos, bien, a ver Ea, estupendo, chaval Y vamos a meter ahí el morro un poquito ¿Para qué? Ea, lo clave Estrella de plata, ¿por qué? ¿Por qué? Lección superada Estrella Medalla de plata, tío Distancia 12,02 Pero vamos a ver Y más dinerito Muy bien Pero lo que yo no entiendo es A ver si carga Porque claro, si no carga Obviamente no puedo saber Yo tengo un fallo Y es que no miro antes lo que hay que hacer Pero bueno, eso le da más vidilla A ver Ah, pues muy bien Muy bien Muy bien 12 y 10 Muy bien O sea que por 2 metros O sea que me tenía que haber metido más en el círculo ¿O qué? No entiendo, tío No entiendo Porque por tiempo no va O sí Porque dice distancia Así que a mí no me está fe Pero bueno Así que bueno Vamos a pasar ya de esto Y aterrizaje móvil Así que nada Esto tiene buena pinta Me ha aterrizado en el cóptero Así que nada Vamos a probar como es No creo que lo haga la primera O sí Nada, no creo Pero bueno Esto ya se está complicando un poquito Aunque en verdad tampoco es tan complicado Pero bueno Aterrizaje móvil Vale, guay O sea no hace falta ni leerlo Con ver la imagen ya sabemos Que hay una especie de camión, ¿no? Pero Hmm Tengo ahí una duda Vale Y nada, pues Pues nada Venga, vamos a darle vidilla a la cosa Vale, ahí veo El camioncito este Así que nada Vamos a intentar aterrizar ahí Aunque creo que va a ser un poco brusco Eh Vale, no Bueno Vamos a pasar al punto B Que es el que he pensado yo así a priori Que sería pegarle un tiro a la cabeza Al conductor Y ya está Lo que yo no sé es que Si me podré bajar o no O me eliminarán o algo Si me puedo bajar Y le puedo meter un tiro al conductor Ah no, pero bueno Vale, has abandonado el vehículo Suspenso Muy bien Pues nada Eh Chaval Vaya tiempo de cargar rápido, ¿no? Bueno Pues ahora vamos a hacerlo en serio Vamos a ver que tal se nos da Porque Ya hemos comprobado que no podemos cargarnos O sea, no podemos salir del vehículo Así que bueno Vamos a intentar hacerlo con suavidad Ahí está Y ahora elevar el helicóptero un poquito Y ya Está Perfecto Vale, oro Perfecto Pues nada Bastante fácil, ¿no? Aunque hubiese estado gracioso Lo de poder matar al conductor ¿No? De ese camión Así que bueno Tiempo 17.42 Ah bueno Iría por tiempo seguramente, ¿no? Porque por distancia no creo No Iría por tiempo Así que bueno Creo que esto sería todo, ¿no? Yo quiero hacer la serie Como ya No sé si os habéis dado cuenta Pero De dos en dos, ¿no? Cada dos pruebas Ya que además creo que hay 10, ¿no? Cuatro, seis, ocho, diez Correcto Así que nada Espero que os haya gustado Tenemos bastante oros Y los platas que tenemos La verdad es que se pueden convertir En oro perfectamente Así que bueno En el próximo capítulo Veremos lo de vuelo en formación Y a lo mejor Pues Para el último Pues mejor otras Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós